El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestro hermano que hacéis extraordinario, ¿no hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Ante el pecado del rey Ahab, que quería quedarse con la viña de Nabot, y Nabot no es que no le diera la gana de dársela, porque él no quería, sino que él defendía la herencia de su familia en un sentido profundo. Y la reina Jezabel, que es una apisonadora, es práctica, malgrano. Y por tanto, tú eres el rey de Israel, porque Ahab pide a Nabot la viña, y Nabot le manifiesta que no se la puede dar. Repito, no porque no le da la gana, sino por algo más profundo. Y el rey que es judío, y sabe cómo son las cosas, está contrariado. Pero la Jezabel está... Un proclame el ayuno, el cinismo de las buenas formas para matar. La tesis doctoral es, hay que matar a Nabot y quedarse con su viña. Pero haremos un ayuno, concentraremos, y búscame unos sinvergüenzas que testifiquen contra Nabot. Y ya está, el ayuno, precioso, ¿verdad? La oración. Y luego, los sinvergüenzas, pim, 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 y a Nabot se le apedrea hasta la muerte, y el rey se queda con la viña, porque la otra se lo ha conseguido. Así de simple, y así de sencillo. Él vale todo. Vale todo. Pero claro, esto es para quien no sabe que existe la vida eterna. Y no porque Dios te va a castigar, porque eso también es una visión muy pequeñita. Porque vivimos delante de una realidad profunda de santidad y de amor. Y este Dios tres veces santo, naturalmente, tiene que poner en la verdad el hombre que vive en la mentira. Y así Dios regala con todo, y lo manda al profeta Elías, lo de hoy, al rey, no a ella. Sino al rey, has pecado gravemente. Porque el rey hizo ver que no veía. Él se puso así de lado, y dejó que ella procediera. Hizo aquel papelón de permitir que el mal lo haga la vecina, pero él en connivencia, guardando las formas. Él no ha hecho nada, él no ha pedido nada, pero él encantado de la vida que la otra matara a Nabot. Ese es el tema. Y esta falsedad, de buenas formas y buenas maneras, pues el Señor tiene a bien como regalo y como don, poner al rey en la verdad. El cual con todo, frente a esas palabras tan serias, entrará en la humillación. Se humillará ante Dios. Rasgará sus vestiduras reales. Se vestirá de penitencia. Y el Señor verá, como este hombre muy pecador, pues se convierte y se arrepiente. Misericordia, Señor, hemos pecado, ha sido el salmo responsorial. Ojalá esta oración cada día la digamos más de corazón todos, en nuestros pecados. Porque a quien poco se le perdona, poco amor muestra. A quien poco se le perdona significa, no es que el perdón de Dios sea poco, es que yo soy tan bueno y tan estupendo que me tiene que perdonar muy poco Dios. Y como que soy tan magnífico, yo tengo como mucho faltitas. Y por esto no hay agradecimiento, esto es el evangelio del domingo. A quien poco se le perdona, poco ama. Pero cuando una persona tiene mucha iluminación, por esto las velas, esto no es romanticismo. Aquí las velitas en el altar, no es una cena romántica del marqués y la marquesa, uno a cada lado y se ponen los candelabros. Sino la fe es una iluminación. Y cuanta más luz tengo de mis pecados, más veo lo mucho que se me ha perdonado y lo mucho que tengo que estar agradecido. Porque de no estarlo, es que significa que no me he enterado de lo mucho que se me ha perdonado. Como que soy muy buena persona, este es el tema. Esta es tu desgracia o mi desgracia. Por esto los santos son tan grandes pecadores. Los santos canonizados son grandes pecadores. Porque tienen gran luz. Aquí es un tema de iluminación. El tema es, ¿qué grado tienes tú o tengo yo de iluminación en mi vida? Y todos son consecuencias de esto. Y la reina Jezabel se cumplirá la palabra. La devorará a los perros. Lo dice el profeta. Esto sí que se va a cumplir. Esto se va a cumplir aquí, leyendo la historieta. El Evangelio es la quinta esencia. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Aquí. Todos enemigos de él. Por nuestro pecado. Le hemos arrancado todo. Las vestiduras, lo hemos clavado, lo hemos insultado, lo hemos escupido. Todos. Y el Señor es el manso cordero que no se resiste al mal. Que no se queja. Que no murmura. Que no amenaza. Sino recibe. Lleva. Ama y perdona. Por lo tanto, si no tenemos este espíritu de cristianos, muy poquito. Muy poquito. Porque, no, no, es que esto es una cosa muy difícil. No, es que esto es del hombre nuevo. Esto es el hombre nuevo. Es una nueva creación. Es una nueva creación. Hacete el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen. Santa Teresa agradecía, hablaba muy bien de una persona y dice que resulta que esta persona la había perseguido mucho. Y Santa Teresa, por esta persona, pedía mucho. Y San Juan de la Cruz tiene una frase tremenda. San Juan de la Cruz, el gran místico. Estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios. Estas cosas es esto. No es cuando te dan un regalito, que también, sino cuando vienen cosas tremendas en nuestras vidas. Por ello, la experiencia cristiana es que la Cruz se convierte en gloriosa. La Cruz gloriosa del Señor resucitado. Este es el tema. Que, frente a esto, tú tienes una victoria. Que es Jesucristo resucitado. La Eucaristía, fundamental para ello. La liturgia, la piedad, la devoción. Todas las armas espirituales que la Iglesia nos regala. Que podemos vivir en este espíritu. Saludar al que nos saluda. Sed perfectos. Sed santos, como Vuestro Padre. Es perfecto, es santo. Sed santos, como Vuestro Padre.